¡Bien cubierto! ¡Bien cubierto! ¡Tiene! 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 ¡Abusado! Este es el drama de todos los días, aunque no lo vemos, es la realidad a lo que se enfrentan las tropas del ejército mexicano, las balas, la guerra que se libra en Tamaulipas. Un soldado grabó un enfrentamiento armado en contra de presuntos delincuentes, desde el intercambio de disparos, la detención y la atención médica a los heridos. Y la estremecedora sentencia. Hay que ser honorables. Hasta el momento, la Sedena no ha emitido algún comunicado al respecto de estas imágenes que le estamos presentando. ¿Pero en dónde? Pues después de que son agredidos, después de que los quieren matar, los detienen, respetan sus derechos y además les brindan ayuda médica. ¿No tienes... de izquierda? ¿Son recibos de izquierda? Bien. Este... Imagen Noticias con Paco Sea. Lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.